Con el objetivo de descentralizar los servicios que brinda la Municipalidad Provincial de Otusco y contribuir al desarrollo integral de las comunidades menos favorecidas de la provincia, la actual gestión de Vilo Tuscana realiza todos los meses las ya conocidas Jornadas del Bien. Las Jornadas del Bien consisten en brindarle a la población aquellos servicios a los cuales no tienen acceso, ya sea por la escasez de recursos económicos o por la distancia que existe entre la comunidad y la municipalidad. Con ello se contribuye a la mejora de la calidad de vida, se aumenta la presencia de la institucionalidad local y la población rural aprovecha de mejor manera las facilidades que brinda el municipio. Pero no solo los funcionarios ediles participan, sino que también están involucradas las instituciones privadas y ONGs. En lo que va del año, ya se han realizado seis Jornadas del Bien, las mismas que se desarrollaron en los caceríos de Pollo, Guangamarca, Tres Cerros, Pampa Grande, San Isidro y Pachín Bajo. Hasta fin de año se han proyectado la realización de seis Jornadas Más a ejecutarse en los caceríos de Yauguera, Magdalena de Purruchaga, Pango, Samne y en los centros poblados de Barro Negro, Usquil y Chotaga y Pampa. Inicialmente las Jornadas del Bien estaban dirigidas a comunidades del distrito de Otusco y se aplicaron ciertos criterios de selección, como la cantidad de adultos y niños, nivel de complejidad del establecimiento de salud más cercano, entre otros. De acuerdo a los puntajes arrojados, se escogieron a las comunidades. No obstante, a pedido de la población y recomendación de nuestro alcalde, el ingeniero Luis Rodríguez, se decidió incluir a dos centros poblados de otros distritos. Cabe resaltar que directamente las Jornadas del Bien ya han beneficiado a más de 4.000 personas de los diferentes caceríos intervenidos. Estas son algunas de las actividades desarrolladas durante una jornada. Campaña integral de salud, recojo de residuos sólidos, show infantil, corte de cabello, capacitación a la ronda campesina, danzas, alborso de confraternidad, gincana, orientación en programas sociales, de muna, vaso de leche, comedores populares, licencias, transporte, entre otros. Todos los servicios brindados en la Jornada del Bien realizada en Pachimbajo fueron recibidos de la mejor manera por parte de los pobladores, quienes dieron a conocer sus muestras de efecto hacia la gestión del ingeniero Luis Rodríguez. Muchísimas gracias, señor alcalde, que haya apoyado con nuestra jincana. Y con la vacuna de los animales. El entusiasmo del alcalde, que ha tenido esa buena voluntad, que viniera a hacer ese evento acá en Pachimbajo. Por esa parte, mi agradecimiento al señor alcalde, a sus trabajadores. Las palmas, las palmas. Eso, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Eso, eso. Municipalidad Provincial de Otusco, una nueva historia.